Bajo el seudónimo de Juan Chaguc, el artista plástico Juan Aguilar Santís nació el 30 de enero en el municipio de Las Margaritas. Desde temprana edad expresó su interés y habilidad por la pintura. En su trayectoria como artista plástico ha tenido diversas exposiciones individuales, además de infinidad de exposiciones colectivas a lo largo de la República Mexicana y en el país vecino, Guatemala. Hoy nos sorprende con la exposición Energía y Materia, mediante la cual Juan Chaguc demuestra la posibilidad de transformar las emociones en materia a través de la escultura y la pintura. Pretende demostrar cómo la materia es la que más interfiere en nuestros sentidos. Grabado, pintura, escultura en barro y en madera son algunas de las técnicas utilizadas por Chaguc. Soy Juan Chaguc y desde niño me preguntaba por qué el cielo está tan lejos, por qué mi sangre es como río. Cosas así en que al agarrar una piedra y otra piedra y tallarlo con un clavito y golpear con otra piedra para dar forma, es darle forma a una emoción, a un corazón, a una historia. Entonces no es nada más crear formas. Entonces había algo en mí desde niño de creer, transmitir lo que percibimos en la vida. Entonces me doy cuenta en que ya con el tiempo a eso le llaman arte y me dicen, eres artista, no sé. La pintura, la escultura es una extensión más de cómo expresarme, pero no es para decir, ah, Juan Chaguc es artista. No, no es eso. Entonces, si no aceptas que eres artista, no eres artista, me han dicho muchos. No es de aceptar bajo una etiqueta, sino que es ser nada más. Entonces, por ejemplo, mis hermanos, pues a nadie le interesa el arte, a nadie le llama la atención como para dedicarse a eso. Y han hecho su camino, teniendo una casa, teniendo algunos bienes, carro, una familia y todo. Y yo he hecho también mi camino. Me ha costado, pero lo he disfrutado mucho. Pero no tengo bienes materiales. Mis bienes materiales son las obras en que, en el momento en que la persona interactúa, el espectador interactúa con esas piezas, las hacen suyas también, ya lo llevan en la memoria. Y entonces, canalizan esa energía comentándolo con otras personas de acuerdo a sus prejuicios, sus creencias y todo eso. Entonces, en esa forma como que me recompenso. Yo creo que el arte me ha aproximado más a mí mismo, al Chabuk, que es como una persona que tiene un gran potencial, pero necesito descubrirlo. La herramienta más próxima a él es su cuerpo. Entonces, es cuestión de hacerlo constante para descubrir ese diamante. Es mucha arrogancia. Bien, pero lo importante es de que todos tenemos ese diamante. Nada más que nos dejamos manipular por intereses efímeros, pero lo más interesante es el espíritu inquebrantable del ser humano. Entonces, todos tenemos ese diamante, ese potencial. He tenido la oportunidad de aprender con muchos maestros. En una ocasión, en una exposición que hicimos allá en la Universidad del Carmen, allá en Campeche, una alumna preguntó, ¿cuál es la diferencia entre un académico y un autodidacta? Y el Chabuk responde, pues creo que ambos se basan en un cúmulo de experiencias que van adquiriendo y ha sido comprobado por la historia, analizado, reinvestigado para confirmar en que esto es técnica, esto es calidad, esto es arte. Y el autodidacta es contemplación de la naturaleza sin esos conceptos científicos o académicos. Simple y sencillamente está, está constantemente ahí, investigando bajo sus propias herramientas, bajo su propia lupa, esa naturaleza, su esencia, su ser, sus extensiones, sus sentidos, su medio social y todo eso. Entonces, hace que se coincida un punto en que cuando somos constantes, independientemente de la herramienta que utilizamos, nos transformamos en personas que profesamos ese talento. Entonces, se transforma en artista o en arte lo que creamos. ¿Por qué? Porque hay constancia, hay investigación y todo. Entonces, van de la mano el arte con la academia, pero también con una constante búsqueda, un constante encuentro con uno mismo y con la sociedad. Me inspira la sociedad en general, las personas, lo que traen puesto, pero no como ropa, sino en la mente. ¿Qué tanto les perjudica una materia manipulada a mi manera? Y cómo lo relaciona con su cerebro, con lo que ha sido programado por la sociedad. Entonces, me inspira también como encontrar ese hilito que pueda manejar sus emociones, sus prejuicios, sus creencias y todo lo que ha impuesto la historia. Entonces, me inspira mucho, me inspira curiosidad el ser humano. Y yo soy un ser humano en que, qué bárbaro, reacciona a veces en una forma que no está planeado y es muy espontáneo. Y así, la historia está llena de esos detalles, llenos de esos chispazos que importan, que ha provocado también caos o ha provocado grandes avances en la tecnología y en el ser humano. La energía creo que es lo que hay en el universo y es lo que, en otras palabras, podemos llamar espiritualidad. Y aún en la esencia pura de la materia, en su nivel atómico y subatómico, es un fluir de energía nada más en su última órbita. En cada electrón va interactuando y hay energía fluyendo y ya. Entonces, toda materia es energía, pero lo más importante es que en esta exposición, por el momento, por lo que quiero comentar, es que la energía de cada persona interactúa ya con la materia que ve en esta exposición, porque a través de lo que tiene archivado en la memoria, va generando una actitud ya de aprecio, de empatía o de desprecio ante una creación que hizo el Chabuc. Entonces, me doy cuenta en que la energía y la materia, en su nivel más subatómico, hay una interacción muy interesante entre esta obra. Entonces, creo que en todo momento, en toda circunstancia, pero en este caso, sin que sea una computadora, sin que sea una energía así muy evidente ante nuestros sentidos, pero es una energía que está más allá de la conciencia, que recorre más allá de lo que tenemos archivado en la memoria y fluye en esos momentos con una reacción emocional, con una reacción de aceptación o de rechazo. Entonces, por eso le puse como título a esta exposición, Energía Material.